Enfrenta, en la Academia Veta Penoquen, Luis Guerrero, frente al retador de círculo policial de la misma ciudad, Ezequiel Weiger, excepción, pelea de dos rounds por uno, Roland Orique ¡Suscríbete! 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 Adelante, adelante Y Y ese Salida adelante, ese La guardia de arriba La guardia de arriba, patrón o bajo Salida no bajo Hacimos 10, vamos 10 Para adelante, ese, para adelante No lo dejes venir Eso No lo dejes trabajar, ese No le de distancia Eso Acordate que tiene más caro, no lo dejes trabajar Acordate que tiene pierna Tiene pierna, la pierna está abajo Vamos Eso Vamos La pierna, la pierna Muy bien Eso, seguilo, seguilo, seguilo Cerra con la pierna Cerra con la pierna abajo Esa, ahí va Muy bien Cerra con la pierna abajo Cortá la mano Cortá la mano Cortá la mano Ahí va Ahí va Ahora sí Seguilo Mirá arriba y cortálo abajo Eso, seguilo, seguilo, seguilo Salgo, 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 salgo Dale Dale гipo Il Hit Demi, guardia Vamos Eso Vamos Parcá, parcá Tratá 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 Ahí es Ahí, ahí tú Vamos 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 Eso Vale Eso Vale Hit Es Eso Vamos, vamos Eso Vamos ¡Bravo! ¡Bravo!